En esta oportunidad nos encontramos con nuestra actual Miss Bolivia Mundo, Andrea Forfor y ella ha tenido muchas actividades en estos últimos días. Contentísima, realmente fue un honor haber sido invitada para la fiesta de Chutillos en Potosí, una entrada folclórica impresionante, la viví al máximo y pretendo volver al próximo año. Estuviste disfrutando con toda la gente, junto a Claudia también, otra de la gente. Así es justamente y estamos viviendo varias aventuras entre las chicas y también conocimos a la actriz Carla Ortiz, un honor para nosotros, un orgullo boliviano. Se hizo un grupo tan bonito en Potosí que hasta ahora seguimos chateando, tenemos todo un grupo que hablamos, que nos vemos, que cuando nos vamos a La Paz, cuando nos vamos a Santa Cruz, así que son unas experiencias únicas que me dio el Miss Bolivia. Son muchas de las actividades que se vienen, también estuvimos viendo que estás apoyando lo que es la causa para ayudar a los niños más necesitados. El proyecto que estoy presentando es trabajar con los niños que viven en las cárceles, más que todo en Palma Sola, que es la mayor cantidad de niños que habitan. Por favor, a las personas que puedan, pueden pasar por Promociones Glorias a la agencia y nos dejan su donación. Puede ser dinero también, cosa que nosotros vamos a ir y vamos a comprar cuadernos y libros nuevos donde ellos puedan aprender. ¡Gracias!